Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches En el canal Enigmas, Fran 116GMX Sobre los pinos de San Sebastián de Garabandal Allí están Donde todos los creyentes de las apariciones que ocurrieron en este lugar en el 60 Y que dejaron un mensaje bien claro sobre el porvenir que nos esperaba Cuando nos informaron de que la copa rebosaba Me imagino que 40, 50 años después, 60 años después El líquido de la copa ande creando ríos por el suelo Porque las cosas no han mejorado para nada Al contrario, muy al contrario, han empeorado muchísimo Y donde todos los indicios indican que estamos en el final de una era Que no en el final del mundo, por favor No penséis que esto va a ser el final del mundo Simplemente será el final de una era Y estamos esperando Los que creemos en esto En las señales que puedan ocurrir En lo que Una de las niñas que todavía sobrevive Conchita, que fue la que recibió la mayor parte del mensaje Nos avise De que va a llegar El gran acontecimiento Que nos pondrá en las puertas De la gran resolución De esta novela Y como os digo Pues intentando informarnos por todos lados Pero hay muchas cosas que hacer Antes de que De que lo que vaya a suceder aquí Si es que sucede Llegue Tenemos que hacer autorreflexión Sobre nuestras vidas Sobre lo que hemos vivido hasta ahora ¿Por qué hemos llegado a la circunstancia en la que estamos ahora? En la que nos hemos Casi cargado una 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 civilización Que ha perdido sus valores Que ha perdido el respeto Que ha perdido casi su alma Y tenemos que hacer Retrospectiva En nuestras vidas Y en las vidas globales Para ver Cuál ha sido el error Para que llegáramos A estar donde estamos En un mundo en el que parece Que está completamente Dominado Por Por el mal Cuando vemos Por ejemplo Aquí en España A políticos Que entran a catedrales Y según nos informan Se filtran informaciones Hacen dibujitos en el suelo Para adorar a Nadie bueno Cuando Sabemos De De Grandes asociaciones Que Que dominan el mundo Que también están haciendo Todo tipo de rituales extraños Que aunque tú no creas en ellos Ellos sí creen Con lo cual al final Es lo que importa Porque si los que mandan Creen en algo En lo que tú no crees Da igual Te va a aceptar De todos modos Entonces lo que tenemos Que hacer antes De que aquí suceda Lo que vaya a suceder Es mirar hacia adentro Y ver en qué Nos hemos equivocado E intentar coger el camino El intentar mejorar Como personas E intentar Reforzar los valores Ya sean cristianos Ya sean Cada uno de sus religiones Esto no tiene No tiene por qué ser cristiano Si aquí sucediera algo Como se predijo Va a ser para todos Ya seas Mahometano O Taoísta O cristiano O lo que tú quieras Esto va a ser para todos Y el final de la civilización Tal cual como la conocemos Va a ser para todos Creas en lo que creas Si eres ateo También te va a llegar Y si eres agnóstico Que yo como agnóstico Entiendo No lo que dice La definición Sino A los agnósticos Los Los entiendo Como a las personas Que critican A las religiones Y lo que las religiones Hacen sobre nosotros También les va a llegar El día Como a todos Aquí no se va a quedar nadie Todos vamos a fallecer Y luego Pasará Lo que tenga que pasar En función de lo que crea cada uno No lo creo Pasará lo que tenga que pasar Creas o no creas Entonces tenemos todavía Una labor muy grande Andan hablando Los grupos astrológicos Que coinciden Con estas profecías A pesar de ser De religiones diferentes Andan hablando De que hemos entrado En un ciclo final De siete años En el que Durante los tres primeros Tres años y medio primeros Va a ser Una locura Igual que está siendo El 2020 Va a ser terrible Aterrador Después tendremos Un descanso Que será probablemente Donde Creen que pueda suceder El aviso de Garabandal Y después Entraremos de cabeza En el proceso final Que será vertiginoso Y según decía Conchita Ojalá sus hijos No viven para verlo Solamente que por ejemplo La gente Que cree en la astrología Y cree en las Conjunciones De planetas Y demás Dicen que es un honor Vivir esta etapa Yo también creo que es Yo no sé si llegaré Hasta entonces Porque yo soy una persona Que está muy enferma Pero Sí estoy contento De ver lo que Lo que va a suceder Tengo hijos Me duele mucho por ellos Pero Pero creo que esto Nos lo hemos ganado Todos a pulso Entonces Iremos viendo ¿No? Iremos viendo Que es lo que sucede Iremos intentando Mejorar como personas Coger el camino Del El camino recto El camino de Del bien Entre comillas El camino de El respeto El camino de La solidaridad El camino de De apartarse del odio De apartarse del odio Que intentan A toda costa En este Satánico mundo Implantarnos Para que estemos Todo el día Enfrentados Los unos con los otros Y yo no voy a entrar En esa rueda Voy a intentar Dar el mensaje Para el que lo quiera Porque ahora tampoco es tiempo De intentar convertir a gente Hacia tu idea Simplemente El tiempo se ha acabado Cada uno Tiene que decidir En qué bando quiere estar O en qué posición quiere estar Porque esto no es No es cuestión de bandos Los bandos son los que están Enfrentados ahora Esos de El bando de izquierda Contra la derecha Que es como Los engañan Cuando en realidad Es el bando de los malos De los de arriba Que quieren controlar A todos los de abajo Y tú tienes que escoger Donde quieres estar Si quieres estar En el camino De un recto En el camino De la solidaridad Y del amor O quieres estar Enfrentándote Con todo el que Se te cruce Por delante Y veremos Lo que pasa aquí Veremos cuál es El mensaje Veremos qué es Lo que sucede Veremos si es cierto Si no es cierto Veremos cuál Muchas teorías Andan fraguándose Ahora encima de nosotros Unas teorías Completamente alocadas O increíbles Pero que tampoco Puedes afirmar Que sean Totalmente inciertas Porque todo lo que está sucediendo En el 2020 Nunca jamás No lo hubiésemos imaginado En el 2019 Con lo cual Yo ahora mismo Creo que todo puede pasar No niego nada De lo que me puedan contar Por muy descabellado Que parezca Y simplemente espero Espero Hago mi trabajo Sobre mí mismo Intento comunicárselo A los de mi entorno Más cercano Que es sobre los que Tenemos que trabajar Pero que cada uno Decida dónde quiere ir Y nada más Quería hacer este vídeo Desde el Gran San Sebastián De Gabandal Yo soy de Cosío Esta es mi tierra Estas son mis montañas Aquí es donde me he criado Todos estos montes Me los he andado Y estoy Encantado de poder Haber venido Una vez levantada La cuarentena Haber podido venir A ver a mi familia A mis amigos Y a mis padres Aunque me tengan Que marchar mañana Un saludo para todos Suerte Cuidaos mucho Y que la paz Estoy con vosotros Y que la paz Y que la paz